¿Tú? ¿Tú? Muy extraño. ¿Pero de qué? Pues, no sé. O sea, como que no sé. Yo no sé por qué Mane me pregunta si estoy enojado. O sea, sí, supongo que sé por qué, pero pues no quiero hacer chisme donde no hay. Yo sé perfectamente por qué está raro aclarando las cosas, de una como son. Sí, Mane, ella está defendiendo a Karime. Siempre sales defendiéndola, güey. Si algo le emputa a Potro es que yo siempre defienda más a Karime que a él. La única vez que yo dije es un tatatatatatá, hijo de puta, la verga, que se vayan a dar todas esas cosas, fue cuando lo de las flores de Bach, que estábamos bien emputados. Otra vez, para nada, güey. No hay nada que me emperre más que Mane tenga protegida a Karime. Todo con Karime, güey, ya fue. O sea, la vista que yo tenía con ella, ya había todo lo que tenía que dar, güey. Yo no tengo nada que decir, güey. O sea, está terminando una amistad. Hubo un tiempo en Acapulco que como que más o menos ya se estaban arreglando. ¿Luego qué pasó? Güey, como que le vale verga, güey. Y si le empieza a valer madres, pues a mí también me va a empezar a valer madres. Yo ni le dirijo la palabra, güey. Cuando habla algo, ni la vuelto a ver, güey. Ya sé, pero está de la verga. Prácticamente se puede decir que estoy entre la espada y la pared. Es que no me quiero meter por ninguno de los dos, porque de cualquier forma voy a terminar yo jodida. Bueno, pero nosotros estamos bien. Yo estoy perfecto con Manny. Yo no tengo ningún pedo. El único que hay aquí es con Karim.